Hola Sagitarios, gracias por visitar a mi canal EIN Espiritual Love. Vamos a hacer una lectura de amor para los solteros. También pueden ser energías de empleo, de salud, mensajes espirituales que te quieran transmitir los ángeles y arcángeles y la divinidad a ti. Recuerden que son lecturas generales, no personales. Y toma los mensajes que sean de beneficio para ti y deja ir el resto. Sagitario, quiero que te hagas una pregunta, algo que quieras saber de tu vida. Y la respuesta va a estar en una carta de los ángeles que voy a sacar al final de la lectura. Ten tu pregunta pendiente o escríbela para que no se te olvide. Recuerda que es una sola pregunta para que no se confundan los mensajes. Y vamos a ver que te tiene el arcángel San Miguel y los ángeles de luz en energía para ti Sagitario. Arcángel San Miguel, ¿cuáles son las energías para los solteros del signo de Sagitarios para el mes de julio? ¿Cuáles son los mensajes? Ok, vamos a ver Sagitario. Lo primero que te sale es el arcángel San Miguel. Esto quiere decir que el arcángel San Miguel está protegiéndote, está luchando tu batalla. Porque tú te sientes atrapado o atrapada mentalmente. Te sientes como si salidas, como si las cosas no salieran como tú esperas. Y también te sientes como si no hubiera una solución a tus problemas. El arcángel San Miguel quiere que tú sepas, mira, que fue el primero que salió en tu lectura, que él está de tu lado, que él está cuidando tu corazón. Y que tiene muchas cosas bellas y hermosas para ti, que te prepares para recibirlas. Amén. Qué bien. Vamos a ver qué más Sagitario. ¿Qué otros mensajes tenemos para Sagitario, arcángel San Miguel? Tienes que tomar tiempo para descansar. Estás bastante estresada, estresado. Y va a haber movimientos y va a ser un tiempo de tomar decisiones. En el mes de julio vas a tener que tomar decisiones importantes. Algunos de ustedes, Sagitarianos, van a tener que mudarse por cuestiones de trabajo. O va a venir una oferta inesperada que los va a sorprender. Y van a tener que hacer cambios en su vida. También esto va en el aspecto amoroso. Va a haber una nueva relación que viene y va a cambiar tu vida. Esto me dice el arcángel San Miguel. Va a salir un arco iris para ti. Ya todo lo que sufriste y todo lo que pasaste quedó en el pasado. Deja de estar pensando cosas negativas. También no pienses que todo el mundo está para hacerte daño porque vienen cosas hermosas para ti. Va a ser un renacimiento de tu alma, espíritu y en tu vida personal. También en un nuevo económico, Sagitario, vas a tener bastantes nuevas oportunidades. Veo muchos de ustedes que se van a decidir a poner su propio negocio. Se van a poder decidir a tener buenas nuevas relaciones en cuanto a lo financiero. Y viene abundancia en el amor. Sagitario, viene abundancia en el amor. Declara lo tuyo porque viene mucho, mucho amor y mucha abundancia para ti. Van a haber cambios positivos en tu vida. Prepárate a recibirlos. El mes de julio va a ser un mes hermoso para ti. Tus finanzas van a verse bien. Mantente positivo. Y en el amor van a venir cosas nuevas y buenas. Pero vas a tener que tener el coraje de seguir adelante y olvidar el pasado. Hay muchas cosas que ustedes van a tener que dejar atrás. Hay muchos de ustedes, Sagitarianos, que han pasado por momentos muy difíciles, que han salido de relaciones codependientes o abusivas o personas que no te valoraron. Estos tiempos han cambiado. Ve con confianza a tu nuevo camino que está enfrente de ti. No pierda las esperanzas. Tu corazón roto se va a curar. Sagitario, no pienses en el mal que te pasó. Piensa que es un crecimiento y es parte de tu futuro. Es quien te hizo quien eres ahora. El que te haya hecho daño, pues esta persona va a dar cuentas con Dios. No la lleves en tu corazón. Solo dale las gracias, deseale lo mejor y empieza a recibir las bondades del universo. Vienen muchas cosas hermosas para ti, Sagitario. Van a haber muchas verdades que vas a recibir. Por alguno de ustedes están recibiendo mensajes a través de sus sueños también. Los ángeles están tratando de comunicarse contigo y diciéndote que hay muchas posibilidades. Para ti hay muchas puertas que se van a abrir. Y tienes oportunidades inmensas como el océano. No pienses que las puertas están cerradas porque todas estarán abiertas para ti, Sagitario. Prepárate a la abundancia y recuerda de compartir con personas necesitadas porque vas a recibir mucho. Mucho vas a recibir. Declara lo tuyo, declaralo en el nombre de Dios. Ahora vamos a ver en el amor. Dice el arcángel San Miguel que viene abundancia en el amor. Pasaste por un momento difícil donde te sorprendió la pérdida de alguien. Para alguno de ustedes perdieron un ser querido que falleció. Para otros fue la separación abrupta de una relación que tuvieron con una persona. Aquí veo el signo de Scorpio. Fue algo que te tocó interna y externamente. Muchos de ustedes también están pasando por un proceso de despertar del alma y también un proceso de dolor en su corazón. Se sienten bastante confundidos, estresados y no saben qué camino tomar en la vida. Después de esta pérdida o de esta ruptura en cuanto a lo amoroso, ustedes se sintieron en caminos cruzados y bastante confundidos con su corazón herido y sienten que no saben qué hacer, solo defenderse para que no les vuelva a pasar. Saben que tienen que tomar una decisión de seguir adelante con su vida, pero se sienten atados, bastante atados. Ustedes piensan una y otra vez en momentos que pudieron ser diferentes o decisiones que debieron tomar en el pasado, distinta. Pero tomen en cuenta que todo lo que pasa en la vida es por una razón y te hace quien eres tú ahora, te hace quien eres tú como ser humano y también te va a abrir puertas para tú poder manejarte mejor en el futuro y en estas oportunidades buenas que vienen hacia ti. Ahora bien, Sagitario, vamos a ver qué pasó en el pasado, qué fue lo que te herió tanto. Para algunos de ustedes hubo un matrimonio que se destruyó, que se rompió. Hubo un matrimonio que pasó, pero veo también hubo un fallecimiento de un familiar. Ustedes tuvieron una pérdida muy grande de una persona muy querida, el cual ustedes sintieron como que su corazón se rompió. Y también sintieron como se quieren dar por vencido, muchos de ustedes bastante deprimidos. Esto pasó en el pasado. Aquí veo el signo de Scorpio, veo el signo de Acuarios, Libra, Géminis. También veo signo de Sagitario, Aries, Leo y Cáncer, Scorpio y Pisces. Sagitario, esto está en el pasado. Me dice la Arcanza Miguel que tus heridas van a ser curadas, que tu corazón va a ser curado. Ahora bien, ¿quién viene hacia dónde, Sagitario? ¿Quién viene para los solteros de Sagitario? ¿Qué pueden esperar los solteros de Sagitario? ¿Qué persona viene? Viene alguien con comunicación, una persona que quiere algo sólido, una persona también que está bien establecida financieramente. Probablemente este es el dueño de un negocio, dueña de un negocio, una persona que tiene mucha estabilidad en cuanto a lo financiero y también estabilidad emocional. Aquí veo signo de Capricornio, Tauro, Virgo y también Acuarios, Libra y Géminis. ¿Qué más viene hacia dónde, Sagitario? Viene estabilidad y mucha pasión. Esta persona muy apasionada, una persona que quiere estar contigo, pero tú te vas a confundir porque vas a tener que elegir caminar de tu tristeza del pasado con el Cáncer Scorpio e energía de Pisces. Tú tienes miedos, tienes muchos miedos de que volver a tener una pérdida, de volver a tener una ruptura y también de que te dejen abandonado. Para algunos de ustedes, ustedes tienen hijos y están enfocados en sus hijos y también en trabajo. Están bastante enfocados en lo material, en conseguir la forma de ser independientes, de no depender de nadie. Veo también algunos de ustedes, Sagitario, que estuvieron dependiendo de una persona que los trató mal, que los humillaba. Y esto ya pasó y tú estás como renuente de que eso te pase de nuevo. Sagitario, ¿qué te va a ofrecer tu persona nueva? Paz y curarte las heridas que te dejó el final de la otra relación. Esta persona la envió Dios para ayudarte a curar tus pérdidas y tu tristeza. Te va a ayudar a sentirte más en paz. Aquí está el signo de Acuarios, Libra y Géminis. Esta persona te va a dar balance y también mucho amor. Pero tú vas a sentir que vas a tener que escoger. Te vas a sentir un poco desequilibrado, como confuso. Para algunos de ustedes van a pensar que esta persona te va a mentir como te mintieron anteriormente o te va a engañar. Tus dudas son bastante grandes. Y tú tienes que tomar un acto de fe, dice el universo. Tienes que tomar un acto de fe y tienes que confiar para que tengas todos tus sueños hechos realidad. Esta persona que te envía Dios a ti es alguien apasionado, una persona que quiere un nuevo comienzo sólido contigo, Sagitario. Tú vas a tener que escoger y no rechaces a esta persona porque vas a sentir la necesidad de rechazar a la persona. Porque no te puedes entregar al 100%. Porque tienes dudas y también porque tienes muchas inseguridades. Esta persona es tu alma gemela y es una persona que nunca te va a mentir. ¿Cómo va a conocer Sagitario esta persona? Esta persona va a hablar contigo a través de las redes sociales. Y también aquí veo, puede ser lo que pasaron por medio de un divorcio. Veo aquí como que hay una persona que es un abogado o algo así que está interesada en ustedes o una abogada. Alguien como de, puede ser también policía o algo así. Pero aquí veo una persona también a distancia que es diferente a ti en las redes sociales que se comunica y trata de curar tu corazón roto. Es alguien en el que no quiere traicionarte y alguien que te va a dar balance en tu vida. Aquí está el signo de libras y signo de acuarios. Esta persona nueva que viene a tu vida viene a ayudarte. También es una persona muy estable financieramente y que quiere ayudarte en ese aspecto. Veo muchos de ustedes Sagitario que no quieren depender de absolutamente nadie por lo que les pasó en el pasado. ¿Qué va a pasar en la vida de Sagitario? Vas a tener un nuevo comienzo. Algunos de ustedes van a tener un niño nuevo. Pero van a ver con claridad y van a poder expresar sus sentimientos. Aquí veo signo de escorpio, signo de Leo y también veo el signo de cáncer. Ustedes van a poder expresar sus emociones y se van a poder unir. Esta persona es un alma gemela que te está enviando Dios a tu vida para darte balance en tu vida porque ya está bueno de sufrir. Tú mereces una vida más estable. Tú mereces una familia y también mereces tener más organización en todos aspectos de tu vida. Dice el arcángel San Miguel que no pierdas la fe y que está de tu lado siempre. Que tú lo sabes. Vamos a ver qué otros mensajes hay para el signo de Sagitario. Va a haber balance y vas a poder celebrar toda la abundancia que viene para ti. Tienes que dejar de ser impaciente. Muchos de ustedes no tienen paciencia y también se pregunta cuándo, cómo, dónde, a qué hora, a quién se parece, quién es, cómo se llama. Deja que Dios haga su trabajo Sagitario. Deja que Dios haga su trabajo y que las cosas tomen su curso para que puedas obtener lo que realmente tú mereces y necesitas. El universo, Dios y los ángeles tienen cosas hermosas para ti y vas a recibir una recompensa por todo lo que has sufrido. Sécate las lágrimas para que empieces a ver la realidad de las cosas. Deja atrás esa persona que te hirió, esa persona que te hizo daño. Sé como la serpiente que se quita la piel y la muda y avanza. Quítate la piel de la vida anterior, que tu vida está escrita en el libro de la vida y también viene con mucha prosperidad. La llave de tu felicidad está en tus manos. Es algo enviado de Dios y te van a quitar todas las cargas de encima. Vas a sentir como un peso se te fue de encima. Todas tus preocupaciones se van a ir. Tú vas a tener una vida de felicidad en todo lo que has soñado porque tú te lo mereces. Tú diste y has dado muchísimo, Sagitario. Es tiempo de recibir, pero tienes que tener fe y confianza en que Dios está trabajando de tu lado. No pierdas la fe. Por más difícil que vea las cosas, siempre recuerda que tú no estás sola, no estás solo. Y también que las cosas pasan por una razón. Que nada es imposible. Vamos a ver qué otro mensaje hay. No dejes que el pasado te agarre para atrás. Muchos de ustedes viven en el pasado recordando cosas negativas. Tienen que dejar el pasado ir. ¿Cómo dejamos el pasado ir? No es que no recuerde las cosas porque eres un ser humano, tienes memoria y recuerdas. Es normal recordar. Pero guardar rencores, resentimientos y culpas no tiene nada de sentido. No tiene sentido. Crece, aprende de las situaciones, perdona y deja ir. La persona que viene hacia donde ti es una persona que se va a sentir apasionadamente hacia ti. Para esta persona es un honor estar de tu lado. Siempre recuerda esto. Y siempre recuerda que tú mereces ser amado, tú mereces ser amada. Aquí está el signo de Géminis. Sagitario, tú vas a recibir mucho, mucho amor. Hubo una separación que te hirió bastante, que te marcó bastante, te desilusionó, te dieron puñaladas por la espalda. Esto puede ser a través de un familiar o una amistad o una persona íntima que estaba contigo y tú confiaste. Veo otros que fue un matrimonio que se destruyó y tú nunca viste eso venir. Veo también algunos de ustedes que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Y me dice el arcángel San Miguel que esa persona está de tu lado. Está de tu lado como un ángel que te guía, te cuida. Que tú sabes que hasta te has soñado con esa persona. Deja ahí la energía y recibe el espíritu bueno de esa persona que te quiere decir que está contigo y que tengas fe. Sagitario, esto es todo lo que tengo para ti. Ahora vamos a contestar la pregunta que dije que iba a contestar. Si la tienen por ahí escrita, la pregunta que tenía Sagitario. Arcángel San Miguel, ¿cuál es la respuesta a la pregunta del signo de Sagitario? Grandes felices cambios vienen a tu vida. Empieza a recibirlos en el nombre de Jesús. La respuesta es sí y viene mucha abundancia financiera y en el amor y en la salud. Tú vas a recibir muchas cosas Sagitario. También dice el arcángel San Miguel, no te preocupes. No necesitas preocuparte por nada. Las puertas del universo están abiertas para ti. Empieza a recibir y declara lo tuyo. Empieza a dar gracias por lo que ha de venir. Muchas, muchas bendiciones Sagitario. Muchos besos. Por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.